El Centro Provincial del Libro de Cienfuegos propone variadas ofertas y un stand completo de libros en esta 31ª Feria Internacional. Al respecto hablamos con Nuris Massa Filgueira, directora de Litorial Mecenas. Para la Feria Internacional del Libro, tanto para La Habana como para la de Cienfuegos, vamos a presentar libros como El Moro Eléctrico, que es una novela biográfica sobre la vida de Loyola. El autor es Luis Esteban Ramírez Cabrera. Vamos a presentar también un estudio etnolingüístico. Muy feliz que estoy por este texto que Jesús Fuentes Guerras ha tenido la gentileza de trabajar con la editorial. Y vamos a presentar también sobre estampas guajiras de nuestro querido Alberto Vega Falcón con el título Primo Bordo. También en esta Feria del Libro tenemos algo digamos que relevante porque al fin pudimos abrir un stand del editorial o del Centro Provincial del Libro donde ha tenido una buena aceptación, buena venta. Hemos incluso en este viaje que realizamos ahora traímos otros títulos cumpliendo planes anteriores. No son novedades, pero sí planes anteriores que hemos tratado de enmendar a medida que ha pasado hace un tiempo para así contar con los autores de nuestro catálogo de mecenas. Acerca de la participación de Cienfuegos en la Feria, conozca más detalles en la próxima emisión. Roxana Martínez, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!